Actuación musical. Tenemos la gran suerte de tener como invitado a uno de los compositores y músicos más innovadores y geniales de estos últimos años. Él se llama Michael Phil y esta es esta noche la única oportunidad de verlo en España de momento porque hace tiempo que le venía por acá y tardará en volver. Así que es un gusto para nosotros presentarles a Michael Phil esta noche y espero que el gusto también sea de todos ustedes. Les dejamos con Michael. Gracias. 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 Gracias.